Bueno, esta salida quizás sea un poco diferente, es como la de Albacete, son equipos históricos, son de los equipos más fuertes de la categoría, todo el mundo pone en la apuesta que el Cádiz es uno de los que va a ascender, entonces vamos con mucha ilusión, con muchas ganas de dar una sorpresa, porque es un partido para nosotros importante, porque como te he comentado anteriormente, el Cádiz puede ser el todopoderoso de la categoría, y a partir de ahí hemos trabajado con mucha intensidad durante toda la semana, saliendo de las virtudes, de los defectos del Cádiz, intentar ayudar al jugador para esa mentalidad de ese partido, que no se venga abajo, sino todo contrario, era un campo muy bonito para jugar al fútbol, y a partir de ahí intentar sacar algo positivo. Ante todo trabajar mucho, y sobre todo, hoy se lo comentaba a los jugadores, es un campo donde tenemos que ser muy atreviados, donde no nos podemos venir abajo, donde tenemos que tener un comienzo fuerte, contundente, ejemplo que no nos pase como en Cartagena, que en el minuto 4 teníamos un gol en contra, y sabiendo que es un campo donde te dejan jugar, y donde hay que demostrar el fútbol que tiene cada uno de nosotros, a partir de ahí concentración, intensidad, pero sobre todo creérnoslo, y ser un equipo molesto ante el Cádiz, y que estén preocupados de que nosotros podemos en cualquier momento hacer gol, y que ellos también tengan que mirar su portería, y no solamente la nuestra. ¿Y Cádiz? ¿Cuántos son los nombres? ¿Están instrucciones a un poco para la segunda vez de la batalla del técnico? Sí, todo el mundo lo comenta, es un equipo hecho para defender, un equipo con muchos jugadores de segunda edición, pero bueno, también nosotros somos un equipo joven, con muchos valores, un equipo donde el poder atacante que tenemos es grande, y a partir de ahí nosotros tenemos que hacer valer nuestro atrevimiento, nuestras ganas de hacer buen papel en Cádiz, y a partir de ahí, bueno, esperar que ellos no tengan ese gran día, que tengan un día normal, y que nosotros podemos aprovechar todos los momentos, y ya te digo, sobre todo el atrevimiento, creo que el final debe ser atrevido allí en Cádiz, e intentar traer un buen resultado. Bueno, se ha hablado durante la semana, nosotros en Campo Grande estamos demostrando un buen fútbol, y eso es lo que hay que demostrar allí, sabemos del potencial que tiene el Cádiz, sabemos que a priori es el número uno en las apuestas para subir, pero bueno, nosotros tenemos que creer en nuestro trabajo, en nuestro potencial, en nuestra juventud, y nuestro atrevimiento, y a partir de ahí, pues bueno, hay que intentar que no se nos venga un poquito encima del campo, como en otros partidos, sino ser un equipo duro, un equipo con descaro, le he puesto al ejemplo la segunda parte de Albacete, hasta con un jugador menos, fue un equipo que le creamos mucha inquietud al propio Albacete, entonces nosotros tenemos que ser ahí, ir con mucha concentración desde el minuto cero, y ya te digo, es un partido de fútbol, se juega 11 contra 11, y nosotros vamos a intentar, con toda nuestra alma, pues intentar ganar el partido, que es la mentalidad y el objetivo que tenemos semanalmente.